Los perjuicios de la visión túnel para tu negocio, ¿cuáles son? Acompáñame. Negocios en digital 983. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Hoy estamos un miércoles más 29 de junio del 2022. Vamos a hablar sobre qué es esto de la visión túnel, Katia, y cómo esto puede afectar mi negocio. Lo vamos a revisar, pero claro, no es sin antes, ya saben, hacerles una cordial invitación a todos aquellos profesionales en ambientes B2B que deseen implementar un sistema que les permita cada mes que venga como gotita de manera recurrente leads calificados para que puedan sentarse, hacer ese seguimiento y conversaciones comerciales y se ejecuten esas ventas. Esto es lo que nosotros les enseñamos, les acompañamos a través de estas mentorías 100% intensas porque es a lo largo de 10 semanas donde nosotros estamos acompañándoles en este proceso, entregándoles todo el know-how, no nos quedamos nada. Y luego revisando cómo ustedes van implementando todo esto que lo vamos revisando. Realmente es una inversión que bien vale la pena y todo el tiempo y el compromiso para que esto se dé en tu empresa. Si lo tienes, pues de nuestra parte también lo tienes. Así que entra a katiaman.com, es las mentorías, puedes revisar nuestras mentorías Leads for Sales para que puedas entrar en la próxima edición. Bueno, vamos a entrar en materia y es que ahora vamos a hablar sobre la visión túnel. ¿Qué es esto de la visión túnel, Katia? Bueno, primero, dentro de Cana de Negocio sabemos que estas habilidades blandas, como por ejemplo el saber vender, el saber negociar, no solo estamos enfocándonos en tu cliente, ¿no? Sí, en proveedores y en cualquier tipo de stakeholders que ya habíamos hablado en otro episodio del podcast, que son los diferentes grupos de interés con los cuales tu empresa se puede relacionar, es de vital importancia. ¿Por qué? Porque estas habilidades te van a permitir conseguir o crear nuevas oportunidades, ¿no? Y hablamos sobre la capacidad de observar, de escuchar, de saber tomar buenas decisiones, ¿no es cierto? Y esto a veces se ve comprometido. ¿Cuándo? Cuando ya vamos a ver que incluso de manera natural o provocada estás en ambientes de tensión, de estrés, de muchísima presión, normalmente ahí pues nuestro cuerpo como parte de esa, de defendernos, ¿no es cierto? Se dispara la adrenalina. Y esa adrenalina hace que disminuyan las habilidades que tienen nuestros sentidos y la concentración y que solo apunten a un escenario, ¿no? Esto como decimos es parte de nuestro reptiliano, de nuestra forma de reaccionar para poder, pues imagínense en la época de las cavernas se asomaba un tigre y nos iba a comer, pues teníamos un solo foco y pues nos desconectábamos del resto y tratábamos de vivir, ¿no? Entonces esa disminución de visión y solo apuntar a una división es lo que se conoce como la visión túnel, ¿no? Y es que ubiquen el túnel, es un mirar en una sola dirección y no hay más. Me olvido del resto. Entonces normalmente nuestro cerebro se centra en ese acontecimiento en concreto, en esa situación, en eso que está provocando esa tensión, esa adrenalina, esa presión, que es lo que provoca la adrenalina, perdón, y pues deja de prestar atención a lo que está pasando alrededor, ¿sí? Entonces, al momento de hacer ventas o negociaciones, no es beneficioso que nuestra atención comience a cerrarse porque en un solo objetivo, en ese solo disparador, digámoslo así, porque perdemos esa capacidad de estar en atención y en observación de muchos otros factores que nos pueden ayudar a negociar mejor, como es el que están diciendo el resto de interlocutores dentro de esa negociación o dentro de esa venta, qué lenguaje no verbal se está produciendo en ese momento, qué comentarios están haciendo, el ambiente en general, qué está pasando. Y normalmente imagínate que a veces, como yo decía, estos ambientes de pronto hostiles, negativos, depresión, pueden ser provocados, pueden ser de forma que se llegó a ese momento de manera espontánea porque se dieron las cosas o pueden ser provocados por la contraparte para que justamente tú tengas esta visión túnel que te va. En muchas de estas circunstancias te ponen a prueba, el objetivo es que desconcentrarse y que pues normalmente esta adrenalina lo que hace es restringir, disminuir ese pensamiento crítico, los sentidos y la habilidad motora también bajan y pues nos invita o nos hace que tomemos decisiones de manera impulsiva. Y lastimosamente, cuando y por experiencia, yo creo que a todos nos puede haber pasado que cuando tomamos decisiones de manera impulsiva, a veces no son las mejores decisiones, son decisiones incorrectas que luego nos vamos a poner o nos afectan también directamente a nosotros. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo puedo eliminar, cómo puedo reducir al máximo el estar presente en esa visión túnel o entrar en ese efecto de visión túnel? Bueno, primero, el conocimiento es poder. El saber que ahora sí, tú ya sabes cuál es esa visión túnel, cómo afecta a tu capacidad de atender otros aspectos que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones, a saber negociar de la mejor forma. Pues es primero conocer que existe y luego saber que esto provoca en ti o que se provoca cuando hay estas situaciones de estrés, ¿no? Y esto qué es lo que te va a provocar. Entonces, para evitar estos efectos, productos de la adrenalina reducir nuestro pensamiento crítico, esa capacidad de ver más allá, pues debemos trabajar sí o sí una mentalidad ganadora, una mentalidad imbatible, una mentalidad en la que tú también vayas preveyendo cuáles, este, esos posibles escenarios que se pueden dar y puedas tomar, anticiparte, ¿no?, a esto. Y para variar, esto es importante. Y lo hablábamos hace muchos episodios atrás donde el control de la respiración, el saber meditar. Entonces, controlar la respiración en esos momentos, aunque pueda ser difícil, tener esa mentalidad bien trabajada y controlar la respiración te va a facilitar muchísimo a volver a tomar el control, a ampliar esa visión de esa situación ante este acontecimiento tenso. Y, bueno, con esto me despido y deseándote todos los éxitos para que en algún momento tú, como CEO de la empresa, como profesional que, pues, estás en algún ambiente de venta, de negociación, puedas salir de manera rápida de ese efecto túnel. Así que espero que haya sido de su agrado este podcast. Con esto terminamos. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista muy bonita que hicimos a José María Villarmea sobre cómo potenciar tu máximo rendimiento. Si bien es cierto, se hablan de muchos básicos aquí, pero básicos que realmente debemos tomarlos en cuenta para, pues, continuar y justamente tener esa visión, no túnel, sino una visión amplia de tu vida, de tus negocios, de cómo van los proyectos. En fin. Entonces, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Si ya están en los podcasters, por favor, dejen sus valoraciones de cinco estrellas. Esto nos ayuda, en serio, de mil formas. Y, pues, gracias, gracias por estar ahí. Y que tengan un feliz y bendecido miércoles. Chau, chau.